Música Amigos de EmprendedoresTV.pd, tu canal por internet, estamos ahora en Mis Finanzas y vamos a hablar con el señor Yolensiancas, el presidente de la Caja Municipal Suyana y a contarnos hoy por qué debemos ahorrar, cuánto de nuestros ingresos debemos destinar, será un porcentaje, será un monto fijo, de qué dependerá esto y para qué ahorraremos. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás señor Cianca? ¿Cómo estamos? Buenos días, Clorinda. Muy bien, cuéntenos por favor, ¿qué es el ahorro para usted? Bueno, ahorro tiene dos vectores, uno para contingencias, dificultades que nos pueden acarrear en la vida por el hecho mismo de hacer diversas actividades y otro es utilizarlo para algo a futuro, algo pensado, inclusive no pensado. Y si es algo pensado tienes que determinar a qué plazo voy a ahorrar, en qué moneda voy a ahorrar y cómo voy a ahorrar finalmente. Y si me dijeran qué porcentaje ahorrarías de tu ingreso, lo óptimo sería no menos del 10% buscar ahorrar y buscar la forma de ahorrar, dejar de gastar en algunas cosas, ajustarse quizás al extremo, pero finalmente da fruto ese esfuerzo. O es como cuando estudiamos, dejamos de hacer algo, nos ponemos a estudiar y finalmente logramos una profesión, o logramos un adicional, un estudio adicional y eso tiene cierto nivel de cualificación y te ayuda en la vida. Perfecto, muy bien. Ahora, finalmente ya tomamos la decisión de que vamos a suponer que el 10% de nuestro ingreso mensual lo vamos a destinar al ahorro. Ahora, ¿qué hacemos esto? Guardarlo bajo el colchón. Algunos dicen, mira, ¿sabes qué? En los bancos, en las instituciones financieras pagan muy poquito, ya no sería un ahorro, un depósito a plazos. ¿Qué opciones existen? ¿Y cuáles serían las mejores? Lo que me dice guardar el colchón es una opción. En Estados Unidos hay como 10 mil millones de dólares guardados en los colchones, es lo que se estima por estadística, pero a nadie le recomendamos que guarde el colchón. Eso es inseguro, ¿no? Es totalmente inseguro. Pueden robar en la casa y se llevan todo. Guardar el colchón es un decir, lo puedes guardar en la casa en diferentes formas, pero con el nivel delincuencial, a veces inclusive hasta algún familiar que necesita para algo y le da abuso y te deja en mala condición. Y ahora viene el tema de las entidades financieras. ¿Dónde lo dejo? Entonces, primero debemos ver, ingresar a la página web de la superintendencia y ver que hay diferencias de entidades financieras. Segundo, ver qué tasas me pagan. Tercero, qué seguridad me da la entidad. Y para eso vemos las clasificaciones que tienen, las clasificaciones de riesgo que tienen cada entidad. Si estás en un ejemplo de las cajas, están en un nivel B, ¿no? Tienes B más, B o B menos, pero si estás en una condición de B, es una condición interesante como clasificación, ¿no? Diferente ya a otro tipo de letras, ¿no? Pero si estás en esa condición y ves que hay una tasa atractiva, que lo usual es una tasa atractiva, ves para qué voy a ahorrar. Si voy a ahorrar para comprarme, qué sé yo, un departamento, estoy hablando de un ahorro ya a plazo. Entonces, me pongo metas de ahorrar cada mes determinado monto y voy poniendo esos depósitos, los voy buscando que se capitalicen a plazo. Hay ese producto. ¿Depósito a plazo? Sí, un depósito a plazo. ¿Haciendo abonos mensuales? Haciendo abonos mensuales. O sea, me programo, tengo un programa y luego que tengo el primer año, hago un monto, lo impongo a determinada cantidad de tiempo, meses o años, como quisiera. O sea, ya un plazo fijo. Ya un plazo fijo. Entonces, tienes ese manejo ya que te da tranquilidad, ¿no? No utilizas y también, porque si lo pones en ahorro corriente, en ahorro común, en una de esas se te ocurre ir a cenar, se te ocurre ir a almorzar, vas con tu tarjeta y sacas y no terminas de ahorrar. O sea, generar uno mismo una conducta. Generar una conducta siempre es complejo. Es como cuando dijeron que usemos cinturón de seguridad, ¿no? Nosotros mismos tenemos que hacernos lo fuerte para determinar. Para no caer en la tentación de gastar. Yo lo hago y finalmente tengo mi recompensa. La recompensa es lograr el bien que deseo poseer. ¿Cuánto es lo que pagan por este ahorro programado, por decirlo de alguna manera, que yo decido todos los meses dar una cantidad fija o un porcentaje de mi sueldo? Mira, se inicia con algo superior al 5%, ¿no? ¿5% anual? Anual. La banca tradicional te paga medio por ciento. O sea, nada. Y si eres optimista, te puedes ganar un carro o una casa entre 3 o 4 millones de personas, ¿no? Entonces, ese tinqueo es bien complicado, ¿no? Pero acá tienes la seguridad de que de todas maneras vas a recibir un monto adicional de interés que realmente va por sobre la inflación. Porque si ahorras por menos de lo que la inflación está, estamos hablando de 2,5 o 3% anual, entonces estás perdiendo, estás solo depositando. Téngame mi dinero que yo vengo después y voy a llevar menos, puedo comprar menos cosas o menos dólares que lo que podía comprar antes si lo uso, si lo ahorro en moneda nacional. Así están las cosas. Así es. Ahora, la moneda. ¿En qué tipo de moneda y cómo resuelvo esta incógnita? Si tengo un tema de plazo, 2 o 3 años, yo seguiría ahorrando en moneda nacional. A pesar del lipo que hoy estamos... Porque siempre nos dejamos llevar por la coyuntura, ¿no? En el tema de bolsa, en el tema de país. Nos dejamos llevar por la coyuntura, por lo que pasa en el instante, pero no tenemos una mentalidad de mediano o de largo plazo, ¿no? Inclusive en el gobierno. O sea, ya estuviera resolviendo muchas cosas antes de que recién se dicten estas nuevas medidas que acaban de dictarse para mejorar, promover la inversión. Entonces, ahorro en moneda nacional, porque son las condiciones lo que me dice además el mundo. En el mundo existen 2 dólares por cada dólar que se requiere. Por el enorme déficit fiscal que existe en Estados Unidos. Hay una abundancia de dólares. Hay una abundancia de dólares innecesariamente si la economía comienza a correr más rápidamente y las inversiones comienzan a fluir nuevamente dólar abajo. Hoy la coyuntura ha dicho, nos ha dicho, que el tema de efecto bolsa, efecto lo que plantea el Estado, o sea, que no decide rápidamente. Entonces, ¿cuál es el refugio? Moneda dólar. Ahora bien, ya cerrando la entrevista, señor Ciancas, usted dijo una cosa bien importante. Esta opción que hay de 5% anual, me pagan si yo me programo todos los meses. Luego, al cabo del año, preferible, como ya tengo una cantidad ahorrada, vamos a suponer que fueran 100 soles, al mes, yo tengo ya 1.200 soles, sería si fueran 12 meses, que podría depositarlos en plazo fijo. ¿Las tasas en qué orden están? Cerrando ya esta entrevista. Van fluctuando desde alrededor de 5,5%, como digo, hasta 7,5%. Y es algo interesante comparado con dos cosas, comparado con la inflación o comparado con un nivel de competencia bancaria. O sea, hay una diferencia bastante grande. O sea, paga más que los bancos. Son por dos o por tres o por cuatro veces, inclusive, si vemos respecto a la competencia o respecto de lo que es la inflación que te come la moneda. Muy bien, señor Ciancas, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, Clorina, muchas gracias. Visitaremos la página, www.cajasullana.p. Muy bien, muchas gracias. Amigos, continuamos con nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!